Hola mi amiga secreta, gracias por estar aquí Hoy tuve con aquella otra rica, no pude evitarlo, no tenia que decir Hola mi amigo secreto, tu sabes que estoy para ti Mis brazos están siempre abiertos, me gusta tenerte aunque solo sea así Una dama y un señor, somos tu y yo, pretendiendo siempre Ocultar un amor acá, sin querer regresar allá Un refugio de paz acá, o un destino fatal Sabes mi amiga secreta, mi piel ya no acepta otra piel Me duele tener que dejarte, que no estés conmigo en mi amanecer Sabes amigo secreto, que nada podemos hacer Nos tienen marcado el destino, amores obscuros, amores sin papel Una dama y un señor, somos tu y yo, pretendiendo siempre Ocultar un amor acá, sin querer regresar allá Un refugio de paz acá, o un destino fatal Una dama y un señor, somos tu y yo, pretendiendo siempre Ocultar un amor acá, sin querer regresar allá Un refugio de paz acá, o un destino fatal Música 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 Música